ahora conmigo, vale? madre mia, me ha llamado a un phatuts otro mas y ultimo pero a mi a tí te has dejado el todo no? si si, a mi me la pela, yo como si me hiciera para mi las cosas Una tremenda cargillada, te digo, ¿eh? Un X, espérate, que me cargo el último Que rápido, ¿no? Sí, sí, voy follado ¿Alguien ahí fue? Allá fue a ver ¿Está ahí? Creo que te lo esperas No, está aquí, está aquí, está aquí Se ha muerto sin querer, tú Na, na, na MVP a Orix, ¿eh? Qué locura Hay una arriba, ¿eh? Ok, voy a pegar Ves, espérate, ves, espérate No, 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 no No me da tiempo, joder, Mario Otra vez que voy a pegar Casi, casi Vale, voy Uno menos Otra menos Te he picado al 10 de vida Jajaja, soy un pudo falquero Ánimo, ámelo ahora Sí, sí, sí Fuera de aquí, pero ya Vaya porquería Fuera de aquí Muy malos, bro Ya te digo No, no, no quieren parecer Jopo de aquí, hombre Jopo de aquí Jopo de aquí Te ha visto Te están siguiendo Sí, bro Es que es falso Me pongo invisible en su cara Y el pavo se va a dar Son strats Nunca lo entendería Bro, yo voy a salir Estoy ya... Cachonteo Sí, no, yo llevo aquí un ratito con ellos Pasándolo para divertido, ¿vale? Son muy malos, eh No se acaba de hacer No se acaba de Cuíralo, míralo No No Cuidado Lo ha tomado por culo, madre mía Muerto, muerto, muerto No me gusta porque haces Pero si quieres que lo quiera Igual ha entrado el tirón, pero principal Yo me quedaba con el nuevo A mí este me gusta Yo creo que están bien Abre Vale, ahora, tíralo Vale, dos muertos Uy, tres muertos, que buena Buenísimo Dios, que buena Tremendo Es pro tipe esa taza Sí, sí, sí Nosotros dos no sé dónde están Uno estaba conmigo abajo Uno conmigo ¿Y dónde estás tú? Coca, abajo ¿Cómo? Coca? Sí, coste Sí, eso sí Vale Vale Podemos meter aquí la trampita esa, ¿eh? Yo creo que eso la comes Yo sé aquí en los calabieres Te han caído tres Hay una locura, ¿eh? Un buff Conmigo una Estamos todos en main, ¿vale? Si quieres venir para acá en la máquina por 20 Yo creo que está... Venga, pa' aquí... ¿De dónde has colocado el cepo? Si viene pa' que se come el cepo muere, ¿eh? Sí, 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 sí Hostia Hostia Me ha encampado Bueno, ahí está Me ha puesto nervioso Casi le da Uh, se ha ido No hay exploración No hay exploración Ahí viene, ¿eh? Viene Ahí sí la matamos con la trampa de Frost Vente, vente, Junior Ahí sí la matamos con esto A ver si se come la Frost Se muere Se muere Qué buena Qué buena Qué buena Uy, madre mía Qué muy nervioso Está un poco bullying, ¿eh? Aquí que ve todo Bueno, sí, sí Al principio Intentamos... Volvemos a hacer... Bueno, la siguiente volvemos a hacerla al principio, ¿no? Sí, sí, ha sido muy buena Pasa que la trampa de Capcom creo que me explota la mía, ¿eh? Bueno, no sé si fue variada Eh, sí, sí Yo creo que sí, ¿eh? Sí, creo que al explotar me destruí el otro Sí, sí Qué buena, tú Les dejamos de ganar solo para que... Eh... Que... Vale, creo que se ponga ya Karen No, ahí está, perfecto No... Hostia, se ha cambiado el último segundo, ¿eh? Sí, sí, o si no, da igual O sea, en la siguiente... La siguiente partida... Si nos toca suerte bien, ¿sabes? Si no, pues nada Aquí no se deja ganar más bien Yo creo que es buena la de... Llevar dos hoyos, un pulse Y... Otro dos, ¿sabes? Sí, vale, pues... Bueno, van a hacer la misma que nosotros, ¿vale? No vayáis por la puerta De hecho, voy a... Imagínate cinco y... Imagínate cuatro Cosicas... Bueno, no es igual, ¿eh, amigos? No, pero... Aquí no los veo, ¿eh? Han colocado esto y el San Vale, bien para allá Un arriba, arriba Hay tres, hay tres, ¿eh? ¡Mierda! 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 No, no... ¡Mierda! Quince vidas ¿No fueron? ¿Alguna info? Eh... ¡Uno conmigo, uno conmigo! ¡Voy! ¡Uno conmigo! ¡Mierda! Está aquí un cazo Voy yo, voy yo Estaba dentro Hay que saber si está dentro Sí, sí, estaba dentro, ¿eh? Voy No, sí, está ahí Vale Salto Vale Es como una smoke, ¿eh? Vale, ¿podéis? O... ¿Dónde está? Abajo no está Está aquí, está aquí, está aquí Sí, 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 está ahí, está ahí Tengo muy buenos oídos, gente Creo que está arriba, ¿eh? Creo que está arriba, ¿eh? Creo que está arriba, ¿eh? No pienso Conmigo, conmigo, conmigo ¡Voy! 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 ¡Sube, sube! ¡Ah! ¡Muy buena! ¡Mos! ¡Ah! Sí, sí, parece que la pegaba, ¿eh? De verdad ¡Ah! ¡Qué buena, tío! Nada, nada, nada Tremendo Ya está Nada, nada, 10-0 Nada, nada, tremendo Es buenísimo, sí, sí Aba de la otra 10 kills, ¿eh? Carabelo Ey, sin morir, ¿eh? Nada, nada, tremendo Dos monstruos 10 kills has hecho, ¿eh? Tremendo Amigo, cuando no lo vas a hacer Exacto ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo De veo De veo No te preocupes No te preocupes